Música Que viva mi Cristo, que viva mi Rey ¿Qué piensas tú de salvación para vosotros? De ir al cielo ¿Vas a ir? Al cielo, espero Estamos intentando, no estamos seguros Pero si es para ir al cielo a gozar con mi Padre Celestial Pero hay que luchar aquí Porque si no luchamos, pues no podemos llegar Hay que luchar De sangre poco a poco para que luchar ¿Y usted que no crece? Pues sí, sí Y benditos los que están preparados Más se entienden, más se pueden avanzar con el estudio Yo realmente, yo no estoy preparado Estoy luchando ¿Puede prepararse? Pues poco a poco Poco a poco, yo quisiera, pero ya no Ya no se puede por mis años Sí, pero vamos a luchar Bueno, vamos a enviar un tema, ¿verdad? Claro que sí El mariachi loco Vamos a invitar ahí a los señores de la mesa del rincón, ¿verdad? Para que se pongan a bailar, ¿verdad? Que se pongan a bailar por ahí, ¿quién? El mariachi loco Vamos a invitar a los señores de la mesa del rincón, ¿verdad? La mesa del rincón, ¿verdad? Los mariachi locos quieren bailar Los mariachi locos quieren bailar Quieren bailar los mariachi locos Quieren gozar los mariachi locos Los mariachi locos quieren bailar Los mariachi locos quieren bailar Quieren bailar los mariachi locos Quiere gozar, no vale yo te loco Quiere gozar, no vale yo te loco Quiere gozar, no vale yo te loco Empezamos hermanos a recorrer las calles de nuestro pueblo Para honrar al Santísimo Sacramento Signo del amor de Dios que lo llevó a compartir con nosotros lo que es En estas calles desarrollamos nuestras vidas Y manifestamos aquí nuestra correspondencia al amor de Dios Compartiendo entre todos los que aquí vivimos y quienes sus días de fiesta los visitan Padre Santo que nos has dejado en el signo del pan y el vino El recuerdo permanente del amor que nos tienes Permítenos que sepamos corresponder compartiendo entre los vecinos de esta comunidad en fiesta Y en cada uno de los hogares Ese amor que te llevó a compartir con nosotros hasta tu propio Hijo El cual reina por los siglos de los siglos Nos ponemos de pie por favor para escuchar esta canción Las ballas de las calles son habernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!